Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del let's play de Days Gone Y lo hemos dejado justamente por aquí, aunque no básicamente He estado haciendo misiones, bueno, cosas secundarias, he estado limpiando las infestaciones He conseguido otro campamento de Nero, básicamente el de Horse Lake en el que había una horda, me la he tenido que cargar Y ahora vamos a hacer la misión secundaria drogado a más no poder Así que vamos allá Vamos a salir del campamento de Copland Como veis, he tuneado la moto, le he puesto un nuevo depósito de gasolina, le he hecho de todo Así que nada, está aquí cerquita, por lo que se ve Así que nada, llevamos la gasolina a topísimo Así que no podemos ir más preparados a no ser que me equivoque de camino Vale, por aquí Aquí Justamente por aquí Así que vamos por aquí ¿Cómo que qué más da? Tenemos aquí chatarra No hay nada más Aquí tenemos munición que no nos sirve Antes de nada ¿Esto qué es? ¿Se puede? ¿No? Oye, eh... Sabe nadar Aquí mi colega Deacon Sí que sabe nadar Uh, pero se vuelve algo raro Se ahoga ¿En serio? Se puto ahoga Ok Vale, aquí tenemos aquí Vale, objetivos en moto Combate en moto Combate en moto Mientras conduces la moto Púlsale uno para fijar un objetivo Y luego pulsare uno para disparar con tu arma de mano Jódete errante ¿Te gusta? Ven aquí Mira cómo acelera El tío Allá vas quitándote Cuando se pone en verde Es que puedes Disparar Me quedan 12 balas No, 10, perdón Hijo de tu madre Ven aquí Me quedan 8 balas No, 6, perdón Ala, muchacho Te pillé ¿Qué has hecho? Hijo de puta No, 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 no No, 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 no Pues bueno A Cobb no le mola eso A mí tampoco me va mucho La verdad Damos la fama a los errantes Y si hubieras matado a Manny ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto? Lerdo de mierda ¿Qué te dan? Deja de lamer culos Eres su putita Madre vaya tiraco Te mereces, muchacho Vale Drogada más no poder Completado La mitad de confianza Vemos el detalle único Del campamento de Coakland 67% Vale Pues hemos terminado el encargo A lo que parece ser Así que solo Lo único que nos queda Es la misión principal Persiguiendo a Leon Tu cabeza tiene precio Reúnete con Taker y Alkai En el campamento De Hot Springs Dado que Me gustaría mucho Hacer esto Este puesto de investigación Pero Es que he intentado hacerlo Fuera de cámara Y no me he dejado Así que nada Vamos a pasar por una Gasolinera Por lo que parece ser Parece ser que sí Uff Tenemos que pasar por aquí Pero bueno Vámonos Hasta luego Pringao Seguimos con la misión principal Hemos hecho un encargo secundario Que está bastante bien Vale Vamos a dejar de Vale A ver que dicen Para ver cómo estás Si bien que estoy aquí Tú aguanta colega Cuando te curemos ese brazo Nos vamos al norte Como dijiste Eso espero De hecho de menos conducir Tú concéntrate en mejorar Aún tengo que currar en la moto Y tenemos que aprovisionarnos En cuanto estés curado Nos piramos Corto El objetivo es Que se vayan Ojito Por aquí cruzamos Sí 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 Por aquí Vinimos por este túnel Sí Este fue el primer túnel En el que Ay En el que entramos Este fue el primer túnel Por el que entramos Sí Mira Y el Ah Sí Claro Gasolina Claro Porque aquí está el taller Claro Aquí está el sitio este Esto es lo del primer episodio Pues necesito repostar Así que Me va a venir bastante guay Entrar aquí Y repostar Me va a venir bastante guay ¿Cómo lo hago? ¿Me tengo que acercar con la moto? Bueno Primero lo voy a reparar ¿Me tengo que acercar? Ah Mira Sí Aparece el Círculo Claro Total Nadie la va a usar Pues ahora sí Podemos continuar viaje Vámonos Todavía nos queda un kilometrito Bueno ya 800 metros Claro Aquí fue donde matamos a los RIP Que hirieron a A Buser Y entramos en una nueva área Entramos en una área nueva Una área desconocidísima para mí Me parece un poco más desértica Más montañosa Coche aquí tirado No, por abajo, por abajo Dick Por abajo Vale Entramos aquí Vamos para acá A ver si La moto me deja Vale Saltito Bien Vale ¿Cuánto nos queda? Un poquito Solamente 300 metros Vamos siguiendo Y derrapa ahí Coño Vale Sí Es más desértica Esta zona es mucho más desértica Tiene sus árboles Pero es como más Desierto Lo que no sé es que parte de América Se Se ambienta esto Uy No sé en que parte de América La verdad Uh ¿Y eso? Eso va a haber que investigarlo A no ser que sea el campamento En el que nos dirigimos Hola que tal Mierda Mierda Vale A ver que nos te separa aquí Parece que Dickon Si alguien toca esta moto O cualquier cosa en ella Te parto los dedos Como quieras tío Joder Dickon parece que conoce casi todos los campamentos ¿No? En plan Conoce a los líderes y tal Se regodea de gente importante Y no les teme Tampoco Si mira Aquí tenemos Un puesto De De reparaciones ¿Eh? ¿Qué te cuentas? Tenemos un mecánico Tenemos Nivel 0 De confianza Así que Vale Te veo luego Vamos a ir a ver A lo que Creo que son los líderes Fíjate si están plantando aquí todo Vale Ya te lo he dicho Mires donde miras Todo es un campo de lava gigante Ocho metros de roca sólida Faltan Martillos neumáticos No necesito una clase magistral Lo entiendo No lo entiendes Pero Esta gente tiene hambre Incluso estando en forma Tardaría meses en acabar esto con picos y palas Me la trae floja Todos tenemos hambre Pero esto tiene que hacerse Aunque cueste un puñetero año entero Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer ¿No? Espera No he acabado Pues date un brío Al Tengo cosas que hacer Los RIP Esta mañana Uno de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando... Y nadie los paró ¿Cómo? Sabes que contamos con poca gente ¿Van hacia el norte? Al ¿Vienen hacia... ¿Nosotros? ¿Sí o no? No No lo sé Igual él sí lo sabe ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Al-Kai No es su trabajo saberlo Ese es tu puñetero trabajo No puede estar en dos sitios a la vez ¿Quieres que dirija a tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los RIP Comprueba cuánta munición nos queda Le diré a Willer que vigile ¿Qué estás mirando? No sé, estoy esperando a ver si espabilas, joder ¡Quietos! Se llevan a matar Por lo que veo Y Dick tiene muchos cojones, eh Me lo cargué Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí Ven conmigo Uy ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda No es gente que quieres que traiga Dos más han caído por siete No es mi problema El cochecito ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema Te lo dije Os buscaremos suministros Pero no nos uniremos al campamento Recuérdale a mi memoria de vieja ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo, Tak Mira que eres optimista ¿Y Busser? Dejo que iba al campamento de Copeland A conseguir algo de pescado No estarás confabulado con Cope, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca, ni lejos Oye, mira, no soy la parienta de Busser Él va donde quiere Sé que no podemos enterrarlos Porque los desentendos Joder ¿Esta pierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo Hay muchos cadáveres de ajeno por ahí Claro que sí Usad más gasolina Más rápido, menos gases Como si tuviéramos de sobra Cuando se acabe ¿Qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Y si saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas Falta comida y munición Dios ¿Quién estaba de guardia anoche? Willer Hoy dobla la guardia Esto ya empieza a tocarme el coño Me cae bien Esta vieja, ¿eh? Es lo que decía Esto es como una prisión Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos ¿Sabes por qué? Ni idea ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos Los más hijos de puta Esto está aquí, esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo Tú, vuelve al trabajo No me hagas ir a por Cyrus Putos vagos de mierda Que hagan el capullo en su tiempo libre De día, es mi tiempo Dirigir esto es como dirigir una prisión No recuerdo lo que me dijiste ¿Eras que... ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder Era supervisora del pabellón ¡Ah! La supervisora Podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath? Cerca de Small Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath Tengo trabajo para ti Larsen estaba afuera ayer Pasó por Merion Forks y dijo que vio a alguien Parecía una mujer joven, pero fue visto y no visto Paró para buscarla, pero no la encontró ¿Una mujer joven? Larsen lleva en esto tanto como tú Sabe que es una persona y que es un engendro Pero tú tienes mano para esto Ve y encuéntrala antes que los engendros Veré qué puedo hacer, pero... Quiero el resto de mis créditos Por Leon Tú tráeme más cuerpos calientes y te daré todos los que puedas gastar Vale, busca a Alkai Voy a ver a Willer Alguien se va a pasar la noche encerrado Eso le pasa por... Por Mongolo Pero Alkai y yo no nos llevamos muy bien, ¿eh? Alkai ¿Qué quieres, serrante? ¿A ti qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Beard Lo torturaron, como siempre No dejaban de preguntarle si sabía algo Dos moteros, dos hombres Si los había visto, quizá, alguna vez Hay muchas motos por ahí ¿Qué tiene... ¿Qué tiene que ver conmigo? Los tribus camamongrels ¿Cuántos serrantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces Lo que tú digas, Dick O sea, sé que Entre comillas Por culpa nuestra Entre comillas Por culpa nuestra Parece ser que nos ha... Que se torturan a los que puedan saber de nosotros Armas Gracias por fin Dios santo bendito Gracias por poder comprar una principal Me cago en Dios La única que puedo comprar es esta Pero me da igual Dámela Dame putola Suministros Munición de pistola Rellénamela Vale Depósito Uf Maravilloso, tío Por fin tengo un arma en condiciones Que sí, que... Que la cadencia de fuego y tal Pero que... Está guay Ahora Vale Vuelve a mi moto Bueno, vuelve a tu moto Vuelve al trabajo Ahora solo tengo que ver a quien le doy esto Uh Hostia A quien le damos las medicinas A Copeland Que entonces tendríamos La moto Nos ayudaría a arreglar la moto Y lo cual nos hace muchísima falta O... 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 O attacker Para que Alkai Nos dé mejores armas Tío Yo creo que las armas Al fin y al cabo Las vamos a conseguir con el tiempo Yo creo que la moto Mejorar la moto Para viajes largos y tal No podemos irnos Hasta arreglar la moto Es que es eso Las armas las podemos ir consiguiendo Objetivo León Es un ladrón Medicinas Asesino Ta 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 Vale Recompensa Detalles únicos Wow Esa en rojo Me mola Tera, eh Uff Eh... Y estos bajones De FPS, tío Más te vale Más le vale A Ben Studio Que saca otro parche Para mejorar esto, eh A ver, el juego Está bien Pero estos bajoncillos Bueno, como podemos hacer un viaje rápido Vamos a hacerlo y ya está Es que, tío Necesito cosas para la moto Necesito cositas para la moto Pero bueno, parece que aún tienen que arreglar un par de cosillas en este Days Gone Yo creo que por eso mucha gente Bueno, muchas revistas de videojuegos Aunque yo ya no lo he hecho ni puñetera cuenta Porque para ellos Que el agua no se vea transparente Ya es un error Ya... Ya es motivo de darle un uno Muchas de ellas Ojo Hostia, es un 7% Por Dios Vale, a ver, tú Bueno, hasta que no le entrega Cowplan No... No voy a decirte nada De la moto Hola, Cope Creo que Leon te trae a esto Dick Has hecho una sabia elección Muy sabia Ve a ver a Manny Igual puede ayudarte con tu moto Vaya, gracias Entrega a Cowplan Entrega especial Casi nivel 2 Vale, seleccionar nueva habilidad ¿Qué tenemos? Escapista Dopaje A distancia ¿Qué tenemos? Tiro fijo Uf, esta nos vendría muy bien Capacidad de continuar un ataque cuerpo a cuerpo Papapapá El tiempo en que se muestran los iconos Ah, tenemos 3 puntos de habilidad ¡Ojo! Espérate que tenemos 3 puntos Y no me había dado cuenta Vamos a meter el tiro fijo No me había dado cuenta de que tenía 3, eh Mantén pulsado L2 Y pulsa R2 Mientras te mueves con el stick izquierdo Eso estabiliza la retícula del arma Para que sea más fácil apuntar y reducir la expansión de la retícula Mientras apuntas Nivel de habilidad 2 O se se, esto Cuando estéis con concentración Las armas a distancia tendrán más potencia Para parar a enemigos más débiles Reduce el tiempo de reutilización de la concentración Mejora la recuperación inicial Y la duración de los cócteles de concentración Me, no me interesa mucho A ver, el cuerpo a cuerpo Escapista Me interesa comprar Como más largos Con armas Regenerar resistencia por cada muerte Cuerpo a cuerpo Y en supervivencia Aumenta el tiempo que se muestran los iconos Se muestran las plantas en el minimapa Vamos a comprar esta Ojo de halcón Y vamos a comprar esto Ya que estamos Porque no me convencen las otras de cuerpo a cuerpo Ahora, los iconos se muestran sobre los objetos Con los que se puede interactuar Y permanecerán activos durante más tiempo Vale Tenemos la segunda rama de habilidades Y nos trae Ojo El alcance de la visión de supervivencia Menos ruido al moverme O al caer Y capacidad de hernir el doble de plantas Esto está muy, muy bien A ver Rendimiento Motor Casi, eh Uy, casi también Nivel 3 Nivel 2 Y nivel 2 Me encantaría subir a nivel 2 Pegatinas Detalles Bastido Eh ¿Cuáles? Persiguiendo Buah, tío ¿Esta de persiguiendo a Leon? Y es que la decoplan también, tío Pero esta me mola Voy aquí para esta Eh, espérate Vamos a repostar Y vamos a ver si podemos entregar Algo por aquí para subir de Eh Vale, no podemos entregar nada No hay encargos disponibles No Coplan no me dice nada Y de cocina Nada, tío Uy Si es que estamos a puntito de subir al 2 Tío Vale ¿Qué tenemos? Supongo que tendremos que Eh Historias Lidiar con mi pasado ¿Por qué me dice un 94 Escopeta de Busser? No sé Buscando a Nero Descansando en paz Prepárate para el paseo Leon está al completo Los cazarrecompensas Está al 7% Bueno Vamos a salir de aquí Porque fijo que ahora nos Dirán algo Creo Ahí está Busser Busser ¿Por qué no estás en el puto? No podía dormir ¿Te Te acuerdas de lo que Dije en el túnel? No subas allí Dick Te va a volver loco Busser Yo Subo allí Porque hay engendros Los mando aquí Los mando allí La recompensa es suerte ¿Y los tulipanes? ¿Tulipanes? Ah Me cago en la puta Pero what the fuck ¿Y este pavo? ¿Qué te ha tomado por culo? Coño Hijo de puta Nueva misión desbloqueada ¿Qué has hecho? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué has hecho? Despeja el campamento de refugiados Abandonado de enero ¿Y eso dónde está? ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Tomad por culo está, ¿eh? Viaje rápido Hostia puta Bendito sea el viaje rápido Bendito sea Bendito sea el viaje rápido Lo malo es que me habré gastado Toda la gasolina Seguro Necesito aumentar la reputación al 2 Como sea ya De... Del campamento de Copeland Tío ¡Wow! Un 36% Visita la lápida de Sara ¡Ah, que está allí! ¡Ay, en serio! ¿Me lo estás diciendo en serio? Oye, ¿dónde está el que rep... El mecánico? Por aquí arriba, ¿no? ¿Me lo estás diciendo en puto serio? Repostar ¿Y esto? Eh... Esto es nuevo Esto de aquí ¿Qué quieres? Abataker ¡Ah, vale! ¡Uy! ¿Qué es esto? No te fíes de nadie No te fíes de nadie Obviamente Vale A visitar... A visitar a Sara La tumba ¡Espera! Yo me encargo ¡Sí! ¡Hala! Hasta luego Vale, hay que visitar la tumba de Sara Que parece ser que es allí ¡Joder! ¿Por qué hay tantos bajón de FPS aquí? No entiendo, tío ¡Guau! Fíjate... Fijaos, eh Hay un bajón importante, tío Vale, otra zona infestada Otro, otro nido de... De estos bichos Para hacerlo fuera de cámara No, en serio, tío ¿Por qué cojones? Hay tanto bajón de FPS ¡Hostia, cuidado, una horda de FPS ¡Cuidado, una horda! ¡Huye! ¡Eso es una horda, chavales! Y la que me enfrenté era más grande Pero eso es una horda ¡Hostia, puta, chaval! ¡Puta cojones! ¡Volveré luego! Sí Tranquilo, que luego volvemos No te preocupes A ver, ¿dónde está...? Ah, estamos ya aquí ¡Guau! ¿Hola? ¿En serio? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿De verdad, tío? ¿Aún sigue teniendo estos bugazos? ¿Y se cuelga? ¿Y tiene estos bajones de FPS? No me lo creo, tío No me lo creo No me lo puto creo ¿Y mi play no es? No me lo creo, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio, no me lo puedo creer ¿Qué pasa eso, tío? No me lo puedo creer De verdad Es flipante, tío Venga, va Ese tiempo de carga, tío Inicial Oh Ese tiempo de carga Que tarda más en la vida, tío El primero este Luego los demás no tanto Pero este Nada más iniciar el juego No veas Voy a darle a continuar Porque se ha autoguardado Cuando hemos salido del Cuando hemos salido de De los nidos Se ha autoguardado ahí Así que Creo yo Pulsa cualquier botón Ya lo he He pulsado 40 veces El mismo botón ¿Ya? No me acojones Days Gone No me acojones Parece ser que Otro parchecito más, eh De estabilización De De FPS Si cuelgues Encima Que mal Que mal, tío Porque el juego Me está molando Un montonazo, tío Lo esperaba con muchísimas ganas Es un DayZ Es que es un Uy, un DayZ Es que es un Guerra Mundial Z, tío El La La mecánica zombie Que tiene es muy Guerra Mundial Z, tío Todos A piñón En plan gorda Super peligrosos En fin Me mola, tío Y el concepto de Mundo abierto Zombie Me mola cantidad, tío Y En espera de The Last of Us Pues imaginaos Que por cierto No os lo he dicho Aparte de lo de la voz De Claudio Serrano Aparte de lo de ¿Veis? Nos hemos quedado aquí Aparte de lo de la voz De Claudio Serrano El actor Que pone Cara a Deacon Vale Parece que tenemos Misión secundaria Vuelve al campamento De Hot Prinks Vale Un encargo secundario Que lo haré Fuera de cámara Que la cara El actor que le pone Cara a Deacon Es el que De hecho es un actor Bastante famoso Que Le pone cara Al Prota También Del juego de Star Wars El poder de la fuerza 1 y 2 Mira tenemos gasolina aquí Vamos a repostar No, no Sal, 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 sal No veo Ah, un hecha de mano Por cierto Tengo reparado Ahora sí Se mueve mucho Tío Vamos a investigar aquí Nada Aquí dentro Ah sí Una cajita Con munición al máximo Pero como vamos a gastar ahora No pasa nada Me gustaría deshacerme Me voy a dormir Por fin ¿Dónde estás? Me cago en la leche Me has hecho gastar una puta bala Pero menos mal Que aquí Tenemos para reponer Y aún Ah no Las cogemos todas Vale Parece ser que La quitamos de en medio Todo Aquí hay algo Aquí hay una plantita Que parece nueva Es nueva De hecho Queroseno Nos viene genial ¿Tenemos al máximo De molotov? Sí Coño que no Estaba dando R3 Y no Coño Hostia puta No sé Le estoy dando Como le daba antes Súper seguido Y no me lo No me lo detecta Nunca os compréis una A no ser que es que tenga un tiempo No sé La carrera La carrera me la detecta bien De verdad Siento si escucháis a mi hermano de fondo De verdad Lo siento Porque es que no se calla nunca Nunca Jamás En la vida Se calla Vale Este puesto de enero Ahora aquí no hay nada No te calles Coño Me encanta como suena Ese Cling 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 De De las balas Tío Vale Es Para acá arriba Pero yo estoy explorando esto Porque la verdad Estaba pulsando triángulo Para cuando me acercase Vas a entrar Y que pasa Le echas de menos Que si Que si Trabajando para ese Come mierda De Mark Tengo la sensación De que no le caigo bien A Buser Un día Como he dicho No soy su madre Cordón Madre mía Que manía Con Despeja el Campamento De engendros Uff No había algo aquí Que es lo que me señala Uff Botiquín Los botiquines Juran de una Eh Un trapo Un trapo Mm-hmm. ¿Vale? No le mola, tío, que estén aquí. Porque aquí fue... ...donde murió su... ...seguramente. Aquí fue donde moriría... ...la mujer. Aunque... ¿O Brian sobrevivió? ¡Madre mía, sí! ¿Qué eres? ¡Neo! Este bicho es Neo ahora. De Matrix. Esquivando. ¡Putas balas! ¡Hala! ¿Quién más? ¿Tú? ¿Tú? ¡Y hasta luego! Me falta uno. Y esto seguramente sea munición. Exacto. Repito. ¡Ah, y una grabadora! ¡Emergencia! ¡Es urgente! ¡Campamento 13 Delta! ¡Aoeste de Trinidad! ¡Entra! ¡Entra! ¡Cambio! ¡Coye, intento! ¡Tienen que recogernos! ¡Ya! ¡Coye, sé, intento! ¡Repito! ¡Campamento de refugiados 13 Delta! ¡Nos invaden! ¡Me reciben! ¡Dame eso! ¿Qué está haciendo? ¡Se ha dicho! ¡Suelte! ¡Que me des! ¡Suelte! ¡La radio! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Nos invaden! ¡No! 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 Puto caos, tío. ¡No! Un caos. ¡Mierda! Siento no haber estado... Se... Se echa la culpa. ¿Dónde está el que me falta? Por ahí se va. A ver si no gasto una bala contigo, hijo. A ver si no gasto una bala contigo. ¡Hala! ¡Adiós! Es la tumba. Bueno, a ver qué nos quiere mostrar ahora. La historia. Tenemos que irnos. ¡Oh! Tengo que decirte algo. Es igual, solo es mi brazo. Me dijiste que no debíamos volver y no te hice caso. Sabía que la cosa estaba empeorando, pero yo... No sabíamos que se iba a montar este follón. Mira, no lo entiendes. Es que no se loquearía si te perdiese. Esto es culpa mía. Sí. Nadie va a perder a nadie. Te lo prometí. ¿Te acuerdas? Ah, esta va a ser la niña que la apuñaló, ¿no? Hija de puta, tío. La puta niñata. No, pero esa niña no estaba bien, ¿eh? ¿En serio? Esa ha sido la niña que la ha apuñalado, ¿sabes? Se lo intento ocultar, ¿sabes? Está ardiendo. El cuchillo ha tenido que darle en algo malgo. Se le está infectando. ¿Cómo estás, hermanita? Qué tontería. Pero... ¿Busser es el hermano de Sara? ¿O la llama así por cariño? En plan... Ayúdeme. Porque pertenece a la misma banda de moteros que Deacon y Busser. Porque los dos llevan la chaqueta con el mismo logo. Tengo que llegar al tejado y hacer señas a un helicóptero. A los... A los Sons of Anarchy. Pero ¿por qué me ha mostrado esto? Mino a entender. ¡Oh! Vale, esto es nuevo. Me recordaba mucho a mi hermana pequeña, ¿sabéis? Solíamos jugar al escondite todo el rato. Y ya solía... Solía... Esconder la cabeza dentro del abrigo. Y ya está. A mí ya me han rajado antes, pero no así. Está ardiendo. Joder. Míralos. Nos vamos. Por ahí no podemos. Vale. Vale. Eh, cariño, ¿te puedes mover? Vale. Eh, Busser. Me encargo, tú busca una salida. ¡Sal de aquí! ¡La has matado! ¡La has matado! Vale, escucha, tranquilo. Calma. Calma. ¿Cómo no ves? La pierna. La pierna. Yo me encargo, Bip. ¡Te folle! Señor. Estoy desarmado. Estoy desarmado. ¡Fuera! Escúcheme, escúcheme. Mi chica está ahí fuera. La han apuñalado. Solo queremos llegar al tejado. ¡Fuera de aquí! ¡Está muerta! Escúcheme. ¡Habéis matado a mi mujer! No, no, mire. No sabía nada. Sobra lo de que ha matado a su mujer. Lo siento mucho, señor. No, no hemos hecho nada. ¡La habéis matado! ¡Habéis matado a mi mujer! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡Para! ¡Para! Le tiene que pegar el tiro. Es que eso le iba a cargar. Le estaba diciendo que para así el tío seguía. Es lógico y normal, macho. Si es que, si no, se lo cargaba. El puto gilipollas ese, tío. ¡Oh, Brian! No puedo llevarme más. ¿Pero en serio vamos a ver todo esto otra vez? Si no lo llevamos a un hospital. No sé, esto se podría ahorrar, ¿no? Ya lo hemos visto en el primer capítulo. ¡Médicos, tiendas, hospitales de campaña! Mira, solo soy un estudiante. Vale, me han obligado a esto. No tendría ni que estar aquí. Fíjate, tú eres el estudiante. Que ahora es doctor. Y está al mando. O sea... Va a ir con el puto... Vaya con el estudiante, ¿sabes? El O'Brien. Sobrevive. Se hace doctor. Está al frente de enero. O al menos de una unidad de enero. Y encima está estudiando a los engendros, chaval. Y decía... No, yo es que soy un estudiante. Yo aquí no tendría que estar. Pues, macho... Para mí que tú eres algo más. O alguien más. O has mentido. ¿O has tenido la potra de tu vida? Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ve. Ve con ella. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Free Finger Jack. No. Buser no va a conseguir salir de aquí sin mí. Supongo que nos ponen esto para que básicamente veamos lo que ha pasado entero, ¿sabes? Pues, solamente hemos visto la parte en la que decían que la habían apuñalado. Y la parte esta aquí del helicóptero y ya está. Sigo flipando con el sudor, tío. Sigo flipando por cómo han hecho el sudor, tío. Lo han hecho de putísima madre, macho. Las expresiones faciales, todo, tío. El juego está de puta madre hecho. Pero ahora, lo que ha pasado en este episodio, tío. Eso de que se me ha colgado el juego y tal. No, no. Y ya está. Esto era lo que me quería enseñar el juego. No. Bueno, venga, date prisa, hombre. Hombre, que quiero terminar el episodio. Que llevamos 52 minutazos, tío. Se están haciendo episodios largos, eh. Coloca uva de gato en la lápida de Sara. ¿Qué te escuchas? Y descansa, tranquila. Hablé con el CAI el otro día, y con algunos hombres. Sí, sí. Tuvo un cariño. Sé que has estado haciendo cosas por el campamento. Solo quería darte las gracias. No tengo remedio. Sí. Como he dicho, volveré. ¿Qué has hecho? Como si buscaran algo. Misión de la historia. Ve hasta la ubicación. Sí que a un helicóptero negro de enero. Hombre, aunque ponga historias adicionales, básicamente esta misión es importante para hacerlo en Let's Play. Cazarrecompensas. Esto sí que es, básicamente, secundario. Lo voy a hacer fuera de cámara. Esto igual. ¿Otro helicóptero? Sí, sí, míralo, mira. Por allí va. Básicamente tenemos que ir hasta la ubicación. Pero bueno, chicos, chicas. Eso será en el próximo episodio. Ahora lo que haré será, pues, entretenerme un poquito. En, básicamente, hacer... Hablar con Tag. Básicamente hacer esto. De camino voy haciendo esto y tal. Y ya en el próximo capítulo, pues, ya vemos... ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir hasta la moto. Obviamente, para poder guardar. Bueno, parece ser que Buser tiene algo para nosotros. Suele ser munición, suele ser cosas, en fin. No sé cómo cojones es ese, no me ha visto. No sé cómo cojones es ese, no me ha visto. Vale. ¿Tú fuera? Ojo. Que quiero ir hasta la moto, tío. Para poder guardar. Vale. Maravilloso. Venga, que la moto está aquí al lado. Déjame salir. Porfa, please. Porfa, please. Vale. Pues nada. Guardamos partida. Que estamos al lado de la motito. Se han ido por patas. No, aquí. Guardamos justamente aquí. Así que nada. Chicos, chicas. Parece ser que hemos averiguado un poquito más sobre eso que pasó al principio de... De ese brote, ¿no? Que es lo que le pasó a Sara cuando la apuñalaron. Que niña fue. Que parece ser que la niña parecía infectada porque le he visto la cara. Y joder. No era, no parecía humana. Pero bueno. Ahora vamos a ver, en el próximo capítulo, pues iremos a donde ha ido ese helicóptero de enero. Para averiguar más sobre si ese tal O'Brien es el que... El que estaba con nuestra mujer en el helicóptero y tal. Y para averiguar un poco más sobre la historia de este Days Gone. Así que chicos, chicas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado. Diz like si no. Y ya sabéis. Si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar al canal. Tan solo tenéis que darle like a los vídeos. Suscribiros. Compartid. Comentad. Y activad la campanita de la suscripción. Que está al lado. Para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Days Gone. Hasta otros agales.